Hola, bendiciones. Aquí estamos otra vez en este su espacio solo hablando a través de todas nuestras plataformas de las redes sociales. Y en el día de hoy venimos específicamente a hablarles de un tema bastante interesante que de hecho ha sido un tema solicitado por algunos de ustedes y es el divorcio y el recasamiento. Para dar inicio a este tema nosotros vamos a comenzar diciendo que la familia encabezada por el matrimonio fue la primera institución establecida por el Señor y queremos ser bien bíblicos en todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Así es que yo quisiera iniciar leyendo el libro de Génesis capítulo 2 verso 24 donde se nos dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí queda constituido oficialmente el primer matrimonio que de hecho fue oficializado por Dios mismo, el matrimonio de Adán y Eva, de nuestros primeros padres. Y yo quisiera decirles a ustedes que el deseo de Dios es que así como lo estableció en el principio sea la permanencia continua de lo que es la unidad que se da en un hombre y una mujer cuando contraen matrimonio. El deseo de Dios es que el matrimonio permanezca unido, que la familia permanezca sana, que el círculo permanezca fuerte, firme. Porque cuando tenemos un matrimonio fuerte tenemos una familia fuerte, porque cuando tenemos una familia fuerte entonces tenemos una iglesia fuerte y una iglesia fuerte produce e impacta de manera directa en una sociedad fuerte. Así es que esto hay que dejarlo bien claro y es que Dios ama la unidad matrimonial, fue establecida por Dios, Dios la bendijo y este es el orden del Señor para sus hijos. Ahora bien, también hay otro versículo que quisiera compartir con todos ustedes que está en el libro de Malaquías capítulo 12 verso 16 donde la Biblia dice hablando el Señor, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, ciertamente Dios aborrece el divorcio, Dios no quiere que los matrimonios se rompan, ese no es el deseo de Dios. Sin embargo, vamos a continuar viendo la palabra ahora en el libro de Deuteronomio capítulo 24 verso 1 específicamente en la Reina Valera actual donde se nos dice Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio, es decir, de divorcio y se la entregará en su mano y entonces la despedirá a su casa. Esto es el libro de Deuteronomio capítulo 24 verso 1. Vemos aquí como en la ley de Moisés ya el asunto toma otro giro, otro otro modo de manejarse. Entonces a esto específicamente es que se refiere la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 19, ya en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos abordan a Jesús y le preguntan lo siguiente, le dicen es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto fue lo que se estableció en el Génesis. Este es el deseo de Dios. A esto se refiere el libro de Malaquías cuando nos dice que el Señor aborrece el divorcio. Hasta ahí estamos bien. Esto es lo establecido por Dios. Sin embargo, podemos ver más adelante como el Señor continúa diciendo así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esto es lo establecido en el deseo de Dios, en el corazón de Dios, en el diseño de Dios para el matrimonio, para el hogar, para la familia. Pero en el verso 7 del capítulo 19 de Mateo hay algo bien interesante que quiero compartir con ustedes ahora mismo y es lo siguiente. Los fariseos, luego de que escuchan a Jesús decir esto, les responden lo siguiente. ¿Pero por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Lo que acabamos de ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1, donde se dice que por cualquier cosa torpe que se hallara en la mujer, el esposo podía darle carta de repudio, es decir, carta de divorcio. Ahora los fariseos abordan a Jesús con este punto en cuestión y le dicen, ¿pero por qué si el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne y lo que Dios juntó no lo separe el hombre? ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio a el esposo? Le dijo que podía darle a la esposa la carta de divorcio, le dio ese permiso al hombre para que hallando en la esposa cualquier cosa torpe la pudiera despedir. A esto Jesús en el verso 7 del capítulo 19 de Mateo responde lo siguiente. Él dice, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí hay un punto bien interesante y es el siguiente. El diseño y el orden perfecto de Dios para el matrimonio fue intervenido por la dureza del corazón del hombre. Jesús lo dice, esto no era el diseño de Dios en el principio, sino que esto se introdujo por la dureza del corazón del hombre. Pero el Señor aclara y dice, pero en el principio no fue así. Y en el verso 9, atención aquí todas las personas que están viendo este video ahora mismo o que lo van a ver más adelante, yo de verdad quiero que pongamos un especial énfasis en la parte del verso 9 del capítulo 19 de Mateo que dice, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer a no ser por causa de adulterio o de fornicación, como dice la reina Valera, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto es importante. La Biblia dice que el Señor dijo, cuando se le cuestiona la parte de Moisés dar permiso al hombre de divorciarse de la esposa por cualquier cosa torpe que haya en ella, Jesús dice, ahora yo digo, ahora yo digo, que cualquiera que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación o de adulterio, es decir, la única causa por la que según los designios y los estatutos establecidos por el Señor Jesús para proceder a una acción de divorcio y ser esta acción respaldada por Dios, es por causa de adulterio en la relación, es decir, cuando una de las dos partes procede a establecer un lazo sentimental con alguien, verdad, extra, fuera de la relación matrimonial. En este caso, si fuera la mujer, si esta comete adulterio con un hombre, siendo ella arrastrada a ligarse sentimentalmente hablando con aquel hombre que no es su marido, pues el esposo tiene el derecho establecido por el Señor para darle carta de divorcio. Y esto es respaldado por la palabra de Dios. Si fuera a la inversa, donde la esposa es la que resulta ser afectada por la infidelidad del marido, ella igual tiene a su cargo el derecho de tomar la decisión de divorciarse. Y la Biblia basándonos en la palabra que está en Mateo 19, verso 9, donde Jesús dice, Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación o adulterio, como dicen otras versiones, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Claro que sí, cuando el divorcio se da en cualquier otra plataforma que no es la plataforma de la infidelidad. Ahí el Señor no lo aprueba. O sea, no por cualquier cosa nosotros los cristianos nos podemos divorciar. No porque sencillamente yo dejé de amarlo, ya yo no soy feliz a su lado, ya yo no me siento como me sentí al principio. Bueno, pues todo esto debemos de llevárselo al Señor para que lo sane, lo restaure, lo repare, renueve nuestra relación matrimonial. Pero cuando hay adulterio, la persona, ya sea el hombre o la mujer, la persona afectada cuenta con el derecho dado por el Señor para tomar una decisión de divorcio. Ahora vi, yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque de hecho la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el adulterio y sus consecuencias. Y dentro de ese tema, que ustedes muy bien lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Yesenia TN TV, en ese tema hablábamos acerca de la importancia de perdonar cuando el cónyuge nos falta. Y esto está también basado en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32, donde Pablo nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Es decir, cuando a nosotros alguien nos falla, la Biblia nos dice, perdonen, perdonen porque también a ustedes el Señor los perdonó. En este sentido, también entra en ese marco el nosotros tener como primera opción perdonar al cónyuge que nos faltó, al que fue infiel. Eso sería excelente, sería lo ideal, porque el Señor, mira, gloria a Dios, el Señor es experto restaurando lo que se quiebra. No importa que tan dañado algo esté, cuando se lo llevamos a Dios, a las manos, Él los repara, siempre que lo dañado tiene la intención de dejarse reparar. Amén. En ese sentido, entonces, continuamos nuestro estudio y quiero aquí hacer una aclaración bien interesante también. Yo sé que en esta tarde me estoy refiriendo específicamente con este tema a un punto bien delicado. Yo sé que quizás voy a tener comentarios que van a ser controversiales. Yo sé que quizás personas van a atacar esta opinión, pero doy gracias a Dios porque esta opinión no es mía. No es una opinión de Yesenia Ten, es una opinión basada en la palabra del Señor. Amén. Donde Jesús claramente dice que cuando alguien es infiel dentro del matrimonio, la persona afectada por la infidelidad tiene derecho dado por el Señor Jesús para divorciarse. Pero lo ideal, según lo que dice Pablo, es que perdone. Ahora, cuando hay una reincidencia de pecado, cuando hay una continuidad y la persona se resiste a cambiar, se resiste a abandonar lo que está haciendo, pues creo que ahí es que precisamente se debe de tomar en consideración lo establecido en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 9. Pero hay otra causa también que está en el libro de, específicamente el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, los versos 12 al verso 15. Y esto también quiero leerlo porque quiero ser bien específica. Y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente, Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Vamos por parte. Porque lo bueno de esto es que es un estudio, no es una predicación, no es nada que tengamos que ir rápido ni acelerado. Mi intención es que de verdad se pueda captar la idea bíblica del tema que traemos en el día de hoy. Y la idea bíblica es esta. Pablo hablando, dice a la iglesia de Corintios, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Recordemos que Pablo está hablando de personas que estaban viniendo a los pies del Señor. Y él dice, bueno, si los dos comenzaron siendo no creyentes y uno se convierte, en este caso, si el esposo se convierte y la esposa sigue siendo no creyente, él ahora le sirve al Señor y ella no le sirve al Señor, pues aquí dice Pablo, si ella consciente en vivir con él así, siendo él el cristiano y ella la inconversa, pues al esposo que se mantenga con su esposa, porque ahora, porque yo me convertí y tú no eres cristiano, no me da derecho a dejarte. No, al contrario, voy a orar para que la obra que Dios hizo en mí la haga también en mi cónyuge. Ese es el orden de Dios. Ese es el principio que nos transmite el apóstol Pablo en esta parte del texto. Y es también interesante ver lo que continúa diciendo. Y dice, y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, o sea, si él dice, ok, tú eres creyente, está bien, sigues siendo creyente, aunque yo no sea creyente, a la mujer no se le da el derecho porque el esposo sea inconverso de abandonarlo. No, ora por él para que Dios también haga la obra en él. Pablo dice, si ella es creyente y él no es creyente, por esto no se separen, porque si él consiente vivir con ella, no lo abandone, dice el texto. El verso 14 del libro de Primera de Corintios, capítulo 7, dice lo siguiente, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Es decir, que cuando nosotros, una de las partes, ya sea el esposo, aunque tenga la esposa inconversa, se mantiene buscando firmemente a Dios por causa de una persona en la familia buscar a Dios, los hijos están bajo la cobertura del Señor y están santificados por esa conexión que tenga una de las partes con el Señor. Entonces dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero, iglesia, atención aquí, esto es interesante, es un énfasis nueva vez lo que quiero que hagamos, en el verso 15, que dice lo siguiente, hablando del apóstol Pablo, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona creyente es abandonada por su cónyuge, porque éste decide no servir a Dios y decide no llevar una vida según el orden que ha establecido el Señor, pues la persona que es abandonada tiene también el derecho de sencillamente quedarse quieto y entender que todo obra para bien. Tú no puedes hacerte esclavo de alguien que quiera seguir siendo esclavo del mundo y del pecado. Tú continúas sirviéndole al Señor, espera el tiempo de Dios. Hay algo importante aquí que te voy a decir. Nadie que abandone a su pareja es para quedarse solo, porque tú me vas a decir, y si solamente me abandonó y no se fue con otro. Mira, no se va a quedar solo. Si te abandonó y sencillamente tuvo una rabieta o pasó por un momento de dificultad, en sus emociones o de desequilibrio en alguna área de su vida y por eso abandonó la casa, abandonó el matrimonio, dale tiempo. Y si vuelve a ti arrepentido o arrepentida la persona que se fue, pues recíbelo y restaura tu casa. Pero los que se van en un muy alto por ciento, te puedo decir por testimonio que no regresan y que no se quedan solos. Es decir, que no solamente se produce un abandono, sino que se produce una acción adúltera, porque la persona no se va solamente por irse, sino que por allá se conecta con otras cosas que también aportan al derecho de la persona de rehacer su vida con alguien más. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra del Señor y ya casi finalizando, quiero aclarar, esto es algo que debo aclarar y es lo siguiente. Hay prácticamente acerca de cuatro puntos con referencia a esta parte de lo que es el divorcio y de lo que es el recasamiento. Hay aproximadamente cuatro puntos en los que las personas se aferran para apoyar o no apoyar lo que es el recasamiento y el divorcio dentro de una pareja cristiana. Y yo voy a mencionarlos rapidito. Bueno, está el primer grupo que dice que el divorcio se puede dar bajo cualquier circunstancia a una persona siendo cristiana. Bueno, pues yo personalmente no comparto eso. Ya eso es una opinión muy liberal y nosotros para nada nos consideramos ser liberales. Somos gentes que queremos agradar a Dios y sabemos que agradar a Dios va a tener un precio que pagar porque Jesús mismo nos dijo en una ocasión que el que quiera seguir en pos de él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, yo por cualquier cosa, si fuera una mujer casada, no le puedo decir a la persona con la que viva, ya sabes que ya esto se terminó porque sencillamente yo quiero algo nuevo, ya yo me cansé de lo mismo, ya yo no te amo. No, 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 no. Ese es un punto que no aprueba la palabra de Dios y no es nuestro punto, no está avalado por la palabra de Dios. Así es que esas personas que creen que sí, la persona se puede divorciar por cualquier causa, eso no es bíblico. Te tengo que decir, eso no es bíblico. Está el segundo punto y son los que dicen, el divorcio es posible bajo ciertas circunstancias y no solo en el adulterio o en el abandono. Aquí se mencionan casos, por ejemplo, de maltrato familiar, de violencia doméstica, se mencionan casos de violación de hijos y todas esas cosas. Bueno, ahí esas son áreas ya bastante delicadas donde se va a requerir el acompañamiento, muy especialmente de la figura pastoral, en caso de ser posible, de personas sabias y a veces incluso hasta de personas que tengan cierta investidura legal para trabajar con estos cuadros. Porque si bien es cierto que es posible que Dios lo restaure y repare el daño, asimismo también es cierto que hay otras ocasiones en que la salida termina siendo otra. Pero ya esto más que decir sí, no o hágalo o no haga, esto ya es un cuadro que debe de ser analizado a modo particular. Está entonces el tercer grupo que es el que cree, y ahí estamos nosotros, ahí estamos nosotros. Este grupo cree específicamente lo que estableció Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 9, donde dice que la única causa para que un matrimonio se disuelva es por causa de adulterio. Y más adelante también vemos lo que establece el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, diciendo que también cuando el incrédulo o la persona que decidió abandonar la casa se va, pues el que se queda abandonado tiene que saber que a paz nos llamó Dios. Y en este punto te recuerdo que si bien es cierto que a veces vuelven, no siempre pasa así, por experiencia te digo, no siempre pasa así, y honestamente tengo que decir esto, y lo digo con mucha propiedad, porque tengo muchos años sirviéndole al Señor. Yo he compartido muchas veces que le sirvo al Señor desde que tengo 16 años. Fui a capacitarme al seminario bíblico, continuamente trabajo para llenarme de la palabra de Dios, porque entiendo que la palabra de Dios es la que trae la respuesta a todas nuestras inquietudes. Este es el libro sagrado que está por encima de cualquier libro sobre el planeta Tierra. No hay una sola cosa a la que nosotros le queramos dar una respuesta, que la palabra de Dios no ofrezca esa respuesta. Así es que yo, avalada de la palabra de Dios, te puedo decir que es muy triste ver cómo a veces me ha tocado conocer mujeres, sobre todo mujeres, que su marido la abandonó hace ya varios años, que se fue con otra mujer, que hizo su familia por ahí con otra persona, ya tienen hijos, ya están casados, ya están por allá, y esa mujer ya tiene varios años simplemente diciendo, bueno, yo voy a esperar, yo quiero que él vuelva, porque es que si yo me caso con otro adultero, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Usted está legal para rehacer su vida en el nombre de Jesús cuando la persona con la que usted se casó le abandonó y fue y se casó con otra persona o estableció otra vida con otra persona. Esto es parte de la misericordia y del favor de Dios para usted, y el Señor le dice, usted está libre para usted tomar una decisión de rehacer su vida, no porque te lo dice Yesenia Ten, no, 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 te lo dice el Señor, vuelvo y lo leo, vuelvo y lo leo, porque creo que es mejor así, libro de primera, bueno, libro de Mateo, primero vamos a ver Mateo, Mateo 19, verso 9 dice, hablando Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera, pero dice que si es por adulterio, fornicación, la persona queda libre ante los ojos de Dios para rehacer su vida y el Señor va a bendecir esto. Así es que no tengan ningún tipo de temor. Luego ya para cerrar, volvemos a ver lo que nos dice Pablo en el libro de primera de Corintios, capítulo 7. Los versos, bueno, versos 14 y 15, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. No estamos sujetos a esclavitud para yo quedarme esperando en alguien que decidió romper su pacto conmigo. No estamos sujetos a servidumbre, no estamos sujetos a esclavitud, sino que a paz nos llamó Dios. El cuarto punto o el cuarto grupo está conformado por las personas que piensan que el divorcio no debe darse bajo ninguna circunstancia. Y aquí definitivamente, pues la palabra responde, porque no se trata de discutir, no se trata de hacer debates con algo que ya fue establecido. La palabra claramente responde todo lo que hemos visto. Yo espero de todo corazón que este tema te haya sido de edificación. Oro al Señor para que cada día nos dé más entendimiento, para comprender qué es realmente lo que Él espera que nosotros hagamos frente a las diferentes circunstancias que nos presenta la vida. Porque a veces es muy triste ver como hay personas tratando de poner un yugo que Dios no ha puesto sobre las personas que son afectadas con este tipo de circunstancias. Y te voy a decir ya finalmente que el deseo de Dios es definitivamente que haya una familia fuerte, que haya un matrimonio unido. Pero para que haya un matrimonio unido se necesitan dos personas queriendo, queriendo que esto sea, queriendo que esto pase. Con una sola persona no va a poder ser. Tiene que haber un deseo de parte de los dos. Así es que yo oro al Señor para que en el nombre de Jesús en este día te abrace, abrace tu corazón, abrace tu espíritu, te dé la fortaleza, pero sobre todo que te dé la dirección necesaria para que si tú estás pasando por algo similar a esto que hemos hablado hoy, tú seas guiado por el Espíritu Santo de Dios hacia la voluntad perfecta de Él para ti en este momento. Que el Señor te bendiga mucho. Será hasta la próxima. Bye bye.